¡Espera, James! Dijo el maquinista. Pero James no esperó. Estaba muy ocupado pensando en qué le diría a Toby cuando se volvieran a encontrar. Había llegado la oportunidad que los furgones estaban esperando. ¡Viva, viva! Gritaron los furgones y golpearon sus topes para empujar a Henry por la pendiente. ¡Tengo que frenar! ¡Tengo que frenar! Grunía James. Cruzaron la estación a toda velocidad. Se avecinaba el desastre. Algo pegajoso se derramó sobre James. Había chocado contra dos vagones de alquitrán y estaba negro desde la chimenea hasta la cabina. Estaba más sucio que herido, pero los vagones de alquitrán y algunos furgones quedaron destrozados. Toby y Percy llegaron para ayudar inmediatamente. ¡Mira, Percy! Señaló Toby. ¿Qué es esa cosa sucia? ¡Es James! ¿No te diste cuenta? Parece James, dijo Toby. Pero James es una locomotora roja espléndida y jamás verá su pintura sucia. James se hizo el que no había oído. Toby y Percy se llevaron los furgones que no se habían dañado y ayudaron a James a regresar al cobertizo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!